Hay otros personajes que deliran junto a nosotros Y este es un presidente de Sudamérica Sí, presidente de Bolivia, Evo Morales Que fíjate que hasta tiene un libro, fíjate Las Evadas, no huevadas No, lo mismo Evadas de Evo Morales Son más de 100 frases que han llamado la atención, Felipe Y esta seguro Pero incluye en el libro Porque era la conmemoración del aniversario de los 185 años De la Armada Tiene Armada a Bolivia, no tiene Armada, pero tiene Armada Y esto fue lo que... ¿Y el lado de Tiquicaca? Bueno, si no tiene Armada Espero no equivocar, mi casa estoy seguro Si no es pronto, Bolivia volverá al mar con soberanía Según yo te he entendido, con soberanía Al menos Chile nunca le ofrecido No, no le ofrecido como un corredero No sé si no le ofrecido Pero todo soberanía La expresidenta Michelle Bachelet Y después tuvieron que hacerse los pavos Ya bueno, pero todos sabemos Todos sabemos que Evo Morales está un poquito chiflado Y siempre se tira cuñales Cuidado, cuidado, cuidado Un poco solamente dije Cuidado, cuidado ¿Qué? Bolivia siempre va a alegar que quiere salir al mar Claro Y en el alegato, en el pataleo, existe derecho Y ojo, que durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet Se ofreció una franja con soberanía Ahora, que después se arrepintió el gobierno de la expresidenta Bachelet Porque era una chambonada Porque no le había preguntado nada Y además le tiró el muertito a este presidente sin enterarse Y este presidente tuvo una reunión con la presidenta Bachelet Y la expresidenta Bachelet no tuvo el coraje de decírselo Porque hay que decir las cosas como son Bueno, Evo Morales Te guste o no te guste En esa frase tiene razón Ahora, que no vaya a pasar Ese otro tema Bueno, y todos nosotros sabemos que los transgénicos son malos ¿No es cierto? Sí, señor Pero ahora, como que sea la causa principal de la homosexualidad Parece como una locura Bueno, Evo Morales sostiene esa teoría Fíjate Pero eso es que era malo ¿Qué dijo? Y miren lo que dijo Si no está chiflado No lo digo yo, lo dijo él A ver Cuando hablamos del pollo El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas Por eso los hombres cuando comen este pollo Tiene desviaciones en su ser como hombre Esa es una cosa que le mete la hormona al pollo Y otra cosa es que la que te salga ayer Si tuviera hormonas femeninas Lo que genera es el efecto contrario en todos los casos Entonces sería hacer un desarrollo de... Está como enreado Claro, porque el cuerpo se defiende al revés Además yo creo que él se refería a los homosexuales Yo creo... No, no, yo quiero sacar los dichos que dije antes Yo creo que no está tan chiflado ¡No, eso es verdad! Excelente, claro Entonces, como tiene pollo, sale pechuga Oye... ¿Y usted el pollito cuándo más? ¿Cuándo el pollito? ¡No, usted la pollito! ¡No, ya, ya! Ya, vivo, vivo ¡No, ya, ya! ¡No, estoy en sobreosis por hacer! No, papá, estoy parejito Bueno, ahí existe un chiste que dice que Evo Morales nunca se va a enamorar ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién no tiene capacidad de amar? ¡Muy bien! Esa es la que no tiene derecho a amar. ¿Qué capacidad de amar? Aún así, aunque no tenga derecho a amar, fíjense que no se olvida de sus mujeres, sobre todo las bolivianas. ¿Cuántas tienen? Las chuelas cachachonitas, ¿se las tocan? Hay que cuidar con el libro de él. Les hace cariño, se las toca. Cuando vayan los pueblos, no estoy hablando como Chávez, bueno, no soy muy bien, ahora se tocan. Quedan todas las mujeres embarazadas, estos peruanos, pero en fin, y en sus barrigas dice, Evo Cumple. Esto es porque Haceli, con Bolivia, cambia, Evo Cumple, en fin, están todas las mujeres embarazadas de mí, y todos los hijos son fieles seguidores de lo que yo estoy predicando en mi país, están todos felices de la vida. El profeta, me encanta. El profeta, me encanta. Yo creo que él lo que quiere decir es que cumple sus promesas, pero la frase es desafortunadísima. ¡Huel, la veo! No, no desafortunadísima. Pero Evo Morales no están asesorando lo mismo que asesoran comunicacionalmente a nuestro presidente. Exacto, no, no, no. Sí, pero este no filtra. Se van a hacer intercambios universitarios ya, pero no tienen nada que ver. ¿Cuál sería la otra? Me autorizo porque resulta que esto me llega a mí, porque resulta que Evo Morales se enojó con un periodista. Pero esta es una frase que a mí me da un poco vergüenza, porque sostiene una barbaridad frente a Cuba. Lo que muchos tienen miedo, temen que usted se parezca al autoritarismo de Hugo Chávez o a la dictadura de Fidel Castro. Usted ha dicho que admira a Fidel Castro. Es cierto. A tu respeto. Respeto a tu miedo. Allá hay democracia. Yo he visto. Perdón, ¿me está diciendo que en Cuba hay democracia? Si bien Fidel Castro está ahí, es por la devoción. La pregunta es muy sencilla. Para usted, ¿Fidel Castro es un dictador o no lo es? No, para mí es un hombre democrático que defiende la vida, que tiene sensibilidad humana. Si para usted es dictador, es su problema, no es mi problema. Usted llegó al poder gracias al poder del voto y no pedir democracia para los cubanos. Yo te pido mucho respeto, no me diga hipócrita. No, le pregunto. ¿Esa es una hipocresía? La hipocresía seguramente viene de sus preguntas. Y creo que le pido mucho respeto. Haga preguntas sobre situaciones económicas en mi país. ¿Qué es lo que usted está llevando a una confrontación internacional? Y no voy a permitir eso. Oye, ¿sabes qué? Con todo respeto, yo creo que cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? El régimen cubano es bueno. El régimen cubano es malo. Pero si no tiene fundamento, te voy a pillar. Perdón, pero Cuba es una dictadura químicamente pura. Químicamente pura. Es una dictadura. ¿Democracia no hay una opción? ¿Democracia no hay? Y caché cómo responde además como que, no, es la hipocresía de sus preguntas. Oye, pelota. ¿Y esto es todo? ¿Qué sabe si es todo? Pero te juro que no merece ningún respeto. Porque así como tampoco apoyo yo ni la dictadura de San José, ni la de Pinochet, pero no por ser Fidel Castro, cubano, ser de la dictadura de izquierda que también existe. Sí, yo lo sé. Muchos dicen, ah, pero es que dictadura es comunismo. Bueno, es dictadura limpia. Sí, pero es que es una falacia. Entonces lo que hace Morales dice como, perdón, no es epócrita. Sí, soy muy burro. ¿Qué es que? Perdón. Hay democracia en una dictadura. No, eso no es. ¿Qué te dice, por favor? Hay una falacia en una dictadura. No, que es una dictadura. Punto. Del lado que sea. No es democracia porque no hay libertades. No, pues. ¿Cuál es el otro día? Él es que tonto me parece. No es Cuba, muy bien. ¿Se acuerdan de ustedes cuando doña Michelle Bachelet, la vimos pateando una pelota de fútbol y se le salieron zapatos? Sí. Y todos dijeron, oh, 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 qué bien, ¿cómo se salió? Doña Michelle Bachelet, ¿ah? Ex-presidenta Michelle Bachelet, la Rusia, la Gordi, como le dicen nosotros. Opa. Mamastita. Oiga, ya. Gordi, le dicen de cariño. Gordi, le dicen los amigos. Pero acuerdan del coscorrón que se fue Nicolás Izaguirre por decir el público. Bueno, resulta que es un mural, fíjense, también se mandó una patinada de aquella en la mitad de una cancha de fútbol. Si Michelle Bachelet, ex-presidente de nuestro país, se salió de protocolo, Evo Morales ya... Púto loco. Evo Morales, púto loco. A ver. Y cuantos respetos. Y el primero para ver. No, antes fue un partido, no, se fue el chancho. ¿Le habían pegado a una chuleta? Dios, dale, bueno. Bueno, le habían pegado a una chuleta antes. Entonces persiguió a Legoro, lo pescaron, y cuando lo tuvo cerca, guá, le dejó a la chuleta. Y no le echó a la chuleta ahí con nada. Pues es que nunca está... Es como el indio pícaro. ¡Debasta! Bueno, pero la chuleta se encarga, y después de un partido, se pone el auchero, y le hacen todo el paso, y le hagan los goles. Pero, pero, pues, eso es para el pícaro y amistoso. ¡Avante que está... ¡Picado, pues, picado! Maravillia Ramis, para ti, por ejemplo, ¿qué puede ser una causal de divorcio? Unicilia. Ya, otros pueden decir falta de comunicación, otros pueden decir se acabó el amor. Evo Morales... Pero tranquilos, cuidado, ah. ...tiene una nueva teoría. Oye, ¿por qué le gustó la vaca? Porque... Porque soy casado. Una mala lengua. Javi. Estaría casi segurísimo con un 60, 70% de seis divorcios por culpa de las novelas. ¡Cacha! ¿De qué? ¡De las novelas! ¡De las teleserias se refiere, ¿no? No sé si específicamente, yo creo que es como... ¡De las teleserias! Oye, yo creo que para eso tienes que respaldarlo con estadística. Según un estudio, según la no sé qué, ¡ah, ah! El estudio de las estadísticas, ¿no? Pero igual es el caso, él casi está en el plan de el machimorio, o el lienta, pero si tú le dices como un chavo, leen cosas de las personas. Por eso, pero eso es como la encuesta de supermercado. Y empiezan a... ¿Es como chavo, no? Y yo que se le plan. Uno le pone por el marido porque lo vio como en la teleserie ¡Ahí lo aprendí! Ricky, entonces, ¡ah! Parece que es divertido. Lo inspiras en lo mismo. No, si quieren ser humorista también. A mí me han dicho papi Ricky. Los indígenas peleando por los derechos de ellos, fíjense la declaración que sacó Roncha y a los indígenas, siendo que Hugo Morales... El líder del pueblo indígena. Es un acto. En este milenio, esto es para evadir, para zafar, pero muy mal zafado, en este milenio es más importante defender los derechos de la madre tierra que defender los derechos humanos. Para un gallo que considera que Cuba vive en una democracia y que diga esto, a mí no me parece tan raro, digamos. ¿Por qué habla? ¿Por qué se me está zafando los caballos? Y que los machimones se separan por el 70% por las novenas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero decir que los derechos humanos no son tan importantes... Se nos ponen unas falacias instantáneas, ¿no? Todo el rato, todo el rato. La combinación de conceptos está mal hecha. ¿Qué fue mal allá? No sé. ¿Qué confusión? ¿Qué coca? ¿Qué coca? Tiene su libro, Evadas, y no confundir con huevadas. Sí, salva para la puna. Ah, esta es 10, tía, porque fíjate que tiene como... ¿Cómo se ve el libro? Como que Evadas. ¿Y cómo? Bueno, hay que confundirlo con cuál. Con huevadas. Fíjate que esta está dentro también del libro, son esas 100 frases célebres, y dentro de ella está esta, en que como que se traspapela este caño. Bueno, a uno le ha ocurrido en la cultura chupística, ¿no? Que de repente te preguntan, no sé, la capital de Chile, ah, Buenos Aires, pero este caño es un presidente, confunde, mete España con Suiza, y es que tenemos acá. Después que los bolivianos pelearon con... Sí, el que tenemos acá también se lo ha mandado. Miren. A ver. ¿Usted sabe que el retorno de España estaba en Ginebra, España? Claro, Venezuela, Bolivia, de cultura, de evidencia, de la lucha por nuestros antepasados, somos antemperialistas. Miren, miren. Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano, por todos los imperios. Ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. ¡Este no te... ¡Este no te... ni nos la tome! ¡Yo la quiero, yo la quiero! ¡Este no la quiero! ¡Este no la quiero, la quiero! ¡Este no la quiero! ¡No� stereotycamos! ¡No, Bolivia contra Julio César! ¿Qué es esto? ¡No, güey, ¿dónde vas antes? ¡No, no, de nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Se volvedieron con el Policía, huevo! De nuevo, huevo, huevo, huevo. Nuestras abuelas lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios. Ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. ¿Se cree inglés este? ¿Cree que no hay más? ¿Cree que no hay más? ¿Se acuerdan del discurso que les mostré antes donde decía que los transgélicos tenían los transgélicos? La hormona con el pollo. Esa es la cosa principal de homosexuales. Bueno, ahora se va a construir una bebida cola. Sí, aunque el otro tiene con un pollo, pero con un pez de planta. No, y la papa holandesa. Todos tomamos Coca-Cola lamentablemente. Pero cuando se tapa la taza del baño, compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos y ya está destapado la taza del baño. Claro, y la papa holandesa, pues puede producir en tres meses, cuatro veces al año. Y esa papa holandesa, con seguridad, tiene hormonas de pescado y de papa. ¿Cómo se llama el libro? Excelente.